Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cinco, continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Siete, vamos por la tercera balota, es la número... Cuatro, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número... Cinco, 57.45 es el Chontico Noche para hoy martes 7 de diciembre de 2021. En nombre de Gane Supergiros y Occidental de Juegos, les deseamos una feliz noche de velitas, que disfruten en familia. Recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Hasta entonces.